Bueno, vamos ahora, fíjense ustedes que este tema lo hemos estado trabajando, solamente lo tenemos nosotros Y esto, de verdad que está bien sabroso, eh De verdad, si usted escucha algo raro, ya de decir, ¿qué estás tocando, Boricua? Pero agárrense, porque está sabroso, eh Pero con la mano agrada Mexical, Sonideros TV, 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 TV Dice, ahora, solamente Ulises Montroy, el Cauca Manípico Zúmele, papá Zúmele, papá Zúmele, papá Zaborra Zúmele, mexican Sonideros TV Cauca, maripi, cau, cau Escúchala Cauca, cau, cau, maripi, cau Cauca, cau Conviene la gente Cauca Ay, lo dice la gente Cauca Pero le gusta la gente Todo lo manda Ay, lo baila Detrás, cada grita Cauca Único Bacos pero luego Bacos pero luego La típica Es el renegado Tres, dos, dos Tío Tío Bacos pero luego Bacos pero luego Búgan las escalitas La gripa Pero tú vives tu vida Sabroso La vida ha sido muy cabrena Pero con nosotros siempre Los más perones de la zona Alta Organización de Judita Cereo Tiburones Plus Perro, Montego, César Místico, Julián, Chalita En la zona Hasta que Bordillo Selección, Carita Arriba la doble Magnífica Tampores Radio Cumbia Radio Cumbia Una blusa se marchita Un castillo se durumba Escuadrón de la muerte Siembra hasta la tumba Bola, Oso, Chone, Chala Mata, Zurdo, Larito Caer, Vicky, Chapo Ojo, Mascota Leches Siembra con la perrobanda El sabor Que bonita cumbia Del cielo que hay unas rosas Jordana de mil colores En cada ojo decía Jennifer El amor de mis canzones Mexicaan Solideros TV 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 Maní 22 Y claiming Maní A mí que me importa, ay yo vivo mi vida, así que te importa, pero tú vives de la noche, perros de guerra, siempre contigo. Kiki Riqui Pico, Kiki Riqui Pico, primoita Nari Luz, Kiki Riqui Pico, bolillo, ese cantillo, chulo la lechuza. Ay, también la castellita, ahí fué, también la castellita, ahí fué, también la castellita, ahí fué. Kiki Riqui Pico, Kiki Riqui Pico, ¿cómo dices? Kiki Riqui Pico. Así venimos, así llegamos, ya nos reportamos, hermanos Flux, vale. Chil, Cachón, Loco, Naito, Vázquez, María, Marta de la Isi, Cheguita, todos, barrio de la iluminación. Kau, Kau, Manipi, Kau, 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 Manipi. Todos gritan, todos brincan, chamacos desconocidos, siempre rifan. Kau, 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 Kau. Siempre en todo el país, traviesos de las ruedas del sabor, Monche 97, para Johanny Amor, Piturria, Chameque, Nayito, Mani para Chuchela, Karencita, átale la chita bella, Maitecita y su gatito, Cauta, siempre, Cauta, Cauta, La Perro Banda, Cauta, 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 Mexican, Sonideros TV, 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 Que bonito, eh?